Buenos días, Giancarlo, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, ¿cómo me lo vas? Todo bien. Para la costumbre familiar, ¿qué costumbre tienen en su familia, valga la redundancia? En Semana Santa, los siete platos, estar en familia, visitar los templos. Ajá, pero por orden, ¿en qué consisten los siete platos para el que no es de Mérida, ni de Táchira, ni de parte del norte de Santander? Bueno, por el día de hoy se trata de ayunar, más que todo por la religión católica se ayuna. Sí, del miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo se comen un pedacito de pan en la mañana. ¿Solo en la mañana? Primera hora. ¿Y el mediodía? Sí, se trata de hacer lo que más se pueda, comidas resueltas, pues, sopa, sopa de pan, dulcitos, más que todo, al día de hoy lo que se puede hacer. Y en diciembre, pues, se hace lo que son las fiestas dicembrinas y la paradura del niño. ¿En qué consiste la paradura del niño, que tampoco es común para las otras partes del país? Bueno, es la celebración del nacimiento del niño Jesús y se le hace con cánticos una procesión, un día determinado del mes de enero. Simboliza cuando él nació y el día que caminó. Por eso se llaman paradura, es cuando él camina. Sí. Y la visita a los templos, ¿en qué consiste? ¿En Semana Santa? En lo que es el Domingo de Ramos, la Misa de Nazareno. ¿La de Gloria, el sábado de Gloria? El sábado y el domingo de la expedición. ¿Y todo eso la hace en la familia unida? Sí, señor, con mi mamá y mis hermanos. Perfecto. ¿Un mensaje para la colectividad? Hay que seguir creyendo en Dios, más que todo, porque hay que nos ilumine y nos da la salud de todos los hijos. Perfecto. Perfecto. Y este es parte del testimonio de la costumbre familiar con Giancarlo Díaz. Chao, chao.